El día que me importa Por cinco brazos Cinco miradas Quedan los tendẽos El día que me importa Sim, el día que me importa Simple верmete Mi encanta ese momento El día que me importa El día que me importa Por cinco, ver con la mitad O sea, no las gracias Y el día que me importa Por cinco, ver con la mitad Amó Imporcibo, imporcibo El día en esta paz se vino por concentrar Mi mente está arriba, bo Y con mi pola, si es cosa que vino por soportar Deita, simbo Mi taqueta, papia Mi soco, mi son, vino, saque, cua pasa Por notar de mi braza, vino, que perdi esperanza Y fracasar, mi corazón va a conquistar Me estás clamando, da, da Y yo, mi por si, por Brasil Simbo, mirada, mi timo estertivo Y yo, mi por si, por Simbo, body, fati Chomen yo, mi por si, por Imposible 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 Imagina mi mes un momento sin ambos Hago esta un baque de amor Mi sabe como esta apreciado Laga publico, va de maje grita Paboso, paboso Dushi vinilende, mi braza nami sin dibo calor Queda primiso Hago en mi te apague el teléfono Pa mi foco so, ribabo, corazón Sin tener cuenta que viene Ambos te suco mi estima Candela Mi tinko te quima Mi alma sale a fuego y te grita Vota consciente que vota si cumi Pese a mi que volei da un cumi Queda agua este na un cumi Preferivo Vamos que da trumi El día que 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 Eh, de aquí Eh, de aquí Bas ahora, eh de aquí Eh, de aquí Eh Bas ahora, eh de aquí Eh